...tucumán, pero porque hemos venido a la Santiago al 2200, Mariana. Sí, ¿por qué? ¿Para qué? Contame. Hemos venido porque muchos vecinos nos han llamado. ¿Por qué les parecía raro esto? Mirá, ahí nos va a mostrar nuestro camarógrafo. Nuestro camarógrafo estrella. Mirá estos pilotes. En plena vereda. Están en el medio de la vereda. No les pareció raro porque, claro, los pilotes se ponen en las esquinas. Pero en ningún momento se imaginaron que se pongan en la vereda. Sobre todo porque dicen que de vez en cuando se corta la luz por acá, no queda energía y, claro, temen de tropezarse, caerse o algo por el estilo. ¿Y cuál es la razón? Y no entendían tampoco... Bueno, es lo que vino ayer la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a averiguar. Lo único que consiguieron es un compromiso por parte del propietario de esta vivienda que cuenta con una quiniela en su esquina que lo va a sacar el próximo sábado. Pero, claro, ¿qué nos dicen desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán? Que ya se les realizó una advertencia y que si no lo saca hasta el próximo sábado lo va a tener que sacar la mismísima Municipalidad. ¿Por qué? Porque estos pilotes están prohibidos. Así que, señor o señor, si usted tiene uno de estos pilotes en plena vereda... Bueno, no lo sabemos, desconocemos. ¿Para qué los puso? ¿Se sabe lo que dijo? No, la Municipalidad no nos informó. Bien. Simplemente nos dijo de que ya directamente le dieron un plazo hasta el sábado para poder eliminar estos pilotes que están prohibidos. Pero, claro, los vecinos dicen que creen que tienen que ver con que le estacionaban muchos vehículos en la vereda. Entonces, para delimitar esa vereda entre un vecino y el otro decidieron poner estos pilotes para que no se pase de vereda los autos. La verdad que parece chiste, ¿no? Pero, bueno, hay que ver si el próximo sábado se lo levantan. Sí, pero también entendemos que esto también le sucede a muchos vecinos de la ciudad que no respetamos para nada las señalizaciones, los espacios en donde se puede o no estacionar. Eso es cierto, es una postal que vivimos a diario todos los tucumanos. Entonces, me parece que este vecino actuó por hartazgo ya, ¿no? Por cansancio. Sí, 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 actúo por hartazgo porque además, además, fíjate, mira que me siga nuestro camarero de Fomelón, son de material. Qué locura es esta. Están puestos como si fuesen los que están en la 25, para que uno se dé una idea. Para que no pase. Abrió la vereda para que directamente no pase. Sí, claro, 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 es complejo porque en la esquina de esta cuadra hay de esos pilotes, pero claro, para prevenir los accidentes de tránsito. ¿Cómo somos, eh? Pero en una esquina, en plena vereda, en la mitad de la vereda, les pareció muy raro a los vecinos, les extrañó, lo denunciaron y ayer vino la municipalidad, la parte de tránsito, y ya intimó a este vecino que el próximo sábado elimine estos pilotes.